Forbes, arranca ya la actividad del primer set aquí en la arena sonora, rápidamente todos los equipos van sin conocer la victoria, ambas es primero el punto y vamos a la bienvenida al buen amigo Tomás Félix, ¿cómo estás Tomás? ¿Qué tal amigo? Buenas tardes. A buscar el liderato momentáneo del grupo B. Pues los dos encuentros que faltan están muy parejos, vamos a ver quién sale con la mano en alto, por lo pronto aquí Canadá, 9 a 5, ¿cuánto es la ventaja? Cuidado con esos remates, porque te pegan en la cabeza y por lo menos te sacan de concentración de aquí en la arena sonora, ¿no Tomás? Así es, lo que puede hacer Nicaragua en este caso es retardar un poquito su bloqueo para tratar el rol regular y pasado mañana ya tendremos los partidos de lo que es Peñón. Nicaragua tratando de pasar el balón, pero ahí están, la jugada de la sal. Es que no habían mostrado esa ofensiva en Nicaragua, ahí están repitiendo otra vez la misma dosis, pero ahora sí, recupera Canadá, pasa atrás el balón, lo recupera rápidamente Nicaragua, van por la banda. Intentan ahora sí, parece que te escucharon Tomás y Ernesto, ahí viene el remate con mucha fuerza aquí el equipo de Canadá, vamos a ver qué organiza el equipo de azul con blanco y quisieron meterle fuerza, pero es imposible. ¿Qué hizo por el centro? Esperaban ellos un tercer golpe, una acomodada. Ahora viene el servicio Leine Varsbursky. Servicio fuerte y el servicio ASS. Sorprendiendo a la zaguera Dalia. Estamos ahí, estará la siguiente etapa. Y sobre todo, pues un centro de más cansancio, ¿no? Por lo pronto aquí parece que te escucharon y ahí está el punto. Un disgusto entre ellas porque no pueden cerrar la pinza para que la rematadora no haga el tanto que está buscando. Y pues porque fildeo no, es imposible, está un remate demasiado. Aquí viene Canadá, muy pegado ese balón a la red, pero finalmente lo consigue en el punto el equipo de rojo con negro. Cuidado con el servicio, pasó muy a fuerza. Van por una banda y ahí está rescatando Nicaragua el balón. Nuevamente intentaba, traña, pasar ese balón y no. Imposible, ¿no, Tomás? No lo consigue porque... A ver qué dice Colombia en lo que está haciendo su debut en este evento internacional. Aquí un recibimiento por parte de Canadá. Van al primer remate y es positivo, Tomás, con la primera ofensiva del equipo blanco. Y ahí está el primer punto, lo pronto Martínez. Al recibimiento de Canadá. Van por el puro centro, buscaban la flotadita. Recupera aquí Colombia. Ya pasan a territorio ajeno el esférico. Ahora sí intentaba con mucha agresividad Canadá, pero aquí viene el remate por parte de Colombia. Y ahora sí, el bloqueo espectacular, Tomás, de lo que está haciendo la agencia. Su bloqueo siempre es muy elegante y muy efectivo. Por el conjunto de Colombia. Aquí viene Canadá, tratando de llevarse el tercero. La respuesta con la jugadora alta por parte de Olaya. No le funcionó la jugada. Y entra Marín rápidamente. Importante. Aquí viene el ataque de Colombia, asegurado por lo pronto. Canadá, por el puro centro, aprovechan todo. Y rápidamente Canadá le dice punto. Ahora sí, nos tiene compasión. Ya están en la recta final de este tercer set. Necesito.